Así es César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, logré entrevistar al psicólogo. Hablamos de diferentes puntos basado en la información que recibimos por parte de la agencia VTA. Entre estos le pregunté si esta masacre se pudo haber evitado. La agencia de transporte público VTA dio a conocer detalles sobre el historial disciplinario del responsable de quitarle la vida a balazos a nueve compañeros de trabajo el pasado 26 de mayo. El 16 de julio del año 2019 se reportó un acto de insubordinación por parte del sujeto y fue enviado a casa por dos días sin goce de sueldo. El 20 de enero de 2020 un altercado verbal con un colega. El 21 de octubre de 2020 rehusó a ir a un entrenamiento y el 28 de noviembre de ese mismo año se reportó una ausencia laboral injustificada y una comunicación de radio inapropiada. Pero, ¿qué dicen los psicólogos de este comportamiento? Era obvio que esta persona pues ya tenía problemas y yo creo que los estuvo cargando mucho, mucho coraje y todo. Y eventualmente la gente ya explota y ya hace barbaridades como esa. Como matar y quemar su propia casa para borrar evidencias. Otro detalle emitido por la agencia VTA es que antes de que esta masacre ocurriera, un empleado se expresó del atacante de esta forma. Él me da miedo. Si alguien se pudiera poner violento en el lugar de trabajo, sería él. Es más bien como una persona como sociopática, oposicional, que la gente empieza a tener ya problemas con otra gente en el pasado y poco a poco se va acumulando ese coraje. Las familias sumidas en el dolor de perder a un ser querido, compañeros de trabajo y la comunidad se preguntan si esta masacre se hubiese podido evitar, si el pistolero hubiese recibido ayuda psicológica. Este tipo de personas que tienen como mucho coraje, es muy recomendable que ellos definitivamente hablen con un profesional. Si la persona tiene otro problema psiquiátrico, tal vez mucha depresión, mucha ansiedad, claro, también hay medicinas para eso. Bueno, la agencia VTA también dijo de que en los próximos días o tal vez semanas pudieran dar a conocer un poco más de información sobre quién era el pistolero y su comportamiento en el lugar de trabajo, dependiendo de lo que vayan encontrando en los archivos. Se me reporta en vivo en San José, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.